Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Bueno, buenos días. Yo soy el ingeniero Eduardo Auras. Soy director de Horticultura de la provincia y coordinador de la Comisión Hortícola también de la provincia. Nosotros venimos realizando una serie de capacitaciones sobre manejo de cultivos estos últimos dos o tres años. Y este año cambiamos la modalidad de hacer en forma compartida con las instituciones, con el INTA, con el IFAE, con la Secretaría de Agricultura Familiar, una capacitación a campo, en la cual tenemos un productor acá en la zona de Alverde. En la chacra el productor Bernan Suen, que es un productor de punta de la zona centro de la provincia, en la cual podemos apreciar cultivos hidropónicos, cultivos frutillas, como tengo a mi espalda, que son sustratos semi-hidropónicos. Y cultivos tradicionales, si llamamos cultivos tradicionales, los que se realizan en el suelo, de tomate, pimiento, chaucha y hojas. Entonces, como es un productor que realmente hace las cosas bien, decidimos realizar una capacitación teórico práctico con técnicos que trajimos invitados del INTA de Bellavista para abordar las problemáticas, desde construcción de invernadero, manejo de cultivos tradicionales, manejo de cultivo en sustrato y cultivo sin hidropónico. La idea de esto es para que los productores que están iniciándose en la actividad hortícola tengan un panorama general de qué es la horticultura, cómo hay que abordarlo y cuál es el futuro que nos espera como provincia. Es decir, nosotros queremos posicionar como Estado a la provincia como una provincia productora hortícola, que no sea solamente consumidora. Entonces, dentro de este marco, que estas capacitaciones, que hoy tuvimos una asistencia de productores de toda la provincia, que se desarrolle y que ellos vean el potencial que tiene la provincia en el sector hortícola. Buenos días, mi nombre es Jorge Averón, soy el responsable de la agencia del INTA de acá, Averá. En el día de hoy estamos en una jornada de campo relacionada a todo lo que tiene que ver el tema hortícola. Estamos viendo la actividad hortícola en sus distintos sistemas de producción, visitando la explotación de un productor que está ubicado en un colonio de Verdi, Bernan Suen, y bueno, nos visita también hoy como capacitador, aparte de técnicos de INTA, un capacitador de Bellavista Corrientes, y lo que se está viendo es el tema hortícola en sus distintos sistemas de producción, lo que tiene que ver producción bajo invernáculo, en sistemas hidropónicos, así que la verdad que tenemos mucha expectativa, estamos muy contentos por la cantidad de productores que nos están visitando en esta jornada, o estarán asistiendo a esta jornada, hay productores de la zona de San Pedro, de la zona centro de acá de la provincia, y quiero resaltar también que como actividad planteada desde la agencia, una de las actividades preponderantes es el tema hortícola, el desarrollo del tema hortícola, y más viendo a futuro lo que se viene, que es la apertura del mercado concentrador de acá de la zona centro de la provincia de Misiones, así que bueno, vemos con buenas perspectivas, muy contentos en fortalecer el tema hortícola acá en la provincia de Misiones. Buenos días, me presento, soy Ariel Saucedo, soy de Bellavista Corrientes, ingeniero agrónomo, trabajo en agroservicios del CUMPA, es una agroquímica que está en Bellavista Corrientes, y una sucursal en Corrientes Capital. La verdad que hoy estamos aquí en Alverdi, nos invitaron la gente del INTA, para esta capacitación, en donde estamos hablando un poco del manejo, y del cultivo de tomate y pimiento, bajo cobertura, y bueno, y tratar de ayudar un poco a los colegas del INTA, más que nada en el manejo, y ver un poco el tema de los problemas que están teniendo los productores a nivel de los cultivos que estábamos hablando. Soy Sven Bernhard, productor hortícola de Colonia, hoy estamos en la Colonia de Alverdi, que es la localidad donde he habido, donde he instalado mi sistema productivo. Soy feriante, comercializo mi producción en feria, en Feria Franca Novera, y bueno, y hoy la jornada era un poco mostrar lo que tenemos, y las alternativas que hay para la producción hortícola. Yo tengo sistemas, diferentes sistemas de cultivo, o sea, tengo sistema convencional en suelo, tengo algo en hidroponia, algo en semi-hidroponia, cultivos de hoja en hidroponia, lechuga y berro, y en semi-hidroponia tengo frutilla, y bueno, y en el sistema convencional de suelo, tenemos un poquito de todo, porque la feria lo que demanda es eso, un poco de todo, como se comercializa directamente al consumidor, el consumidor quiere ir a un puesto y tratar de conseguir la mayor cantidad de productos, entonces, hacemos un poco de verdeo, perejil, cebollita, apio, hacemos un poco de chaucha, acelga, lechuga de suelo, lechuga de suelo también, porque por ahí hay gente que todavía no se acostumbró al tema hidropónico, entonces tienes diferentes clientes que optan por uno u otro sistema, y bueno, yo empecé hace bastante tiempo, en el sistema hidropónico, llegué al sistema hidropónico justamente porque a mí me asesora Sergio Fersani, que es un ingeniero del INTA de OERA, y con él fuimos incursionando en el tema, y bueno, y hoy tenemos lo que tenemos, también el tema de la frutilla, fue por un, por, que él me acercó a ese tipo de producción, y bueno, y hoy estamos haciendo con bastante éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!